Para buscar, colocas acá el tema, seguido de más de 316 sin dejar espacio. Para convertir de centesimal a radian, solo tenemos que reemplazar por acá. Así que, primero como dice ahí la fórmula, radian es igual a, arriba está el pi, multiplicado por el c de centesimal que vale 160. 160, ¿debajo quién está? La fórmula dice 200. Ahora, a simplificar. Como arriba y abajo hay números que terminan en cero, eliminamos los ceros en los que terminan. Ahora queda arriba 16 y 20. Todavía se puede simplificar porque ambos números tienen mitad. Así que mitad y mitad. Mitad de 20 es 10, mitad de 16 es 8. Todavía tiene mitad, así que seguimos con la mitad. Mitad de 10 es 5 y la mitad de 8 es 4. 4 y 5, ahora sí, ya no se puede simplificar más. Así que, colocamos lo que quedó. ¿Qué quedó arriba? Pi por 4, o sea 4pi. ¿Qué quedó debajo? 5. 5 por acá y listo, ya lo convertimos a radianes.